¡Buenos días! ¡Regresaste! ¡Definitivamente! ¡Tú eres más fuerte que el odio! ¿Por qué te haces eso? Porque otra en tu lugar no hubiese vuelto en esas condiciones ¡Ya está decidida lograr conquistar mi aceite! ¡Y créeme que no voy a descansar hasta que se ocura! Y tú siempre eres tan perseverante Tú siempre logras todo lo que te propones Lamentablemente no siempre ¡Ah, sí! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Tú te empeñaste en casarte con Raúl Y de todas formas vino Cristal y te lo quitó Y se casó con él ¡Lucía! 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 ¡Espera! ¡Espera! ¡No me toques! ¡Está bien! ¡Pero no seas así! ¡Tanadisco conmigo! La verdad es que nunca antes me había fijado en ti Pero ahora que te destacho bien Pues veo que tienes un muy bonito cuerpo Y una cara muy bella ¡Hasta cierto punto es comprensible que Raúl se haya enamorado de ti! ¡Ay! ¡Espera! 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 ¡No me gusta que me deje con la palabra en la boca! ¡Y a mí no me gusta hablar! ¡Vamos! ¡Eres contigo! ¡Que veo que es lo único que tú sabes hacer! ¡Ay, Lucía! ¡Pero por qué eres así conmigo! ¡Mírame de otro punto de vista! ¡Yo estoy solo! ¡Porque la ratita de tu hermana me robó a la mujer que... ¡Que con la que me casé! ¡Porque no puedo decir que eres la mujer que amo! ¡Y tú también estás solita! ¡Porque Cristal te robó a Raúl! ¡Al amor de tu vida! ¡Y ahora somos dos solitarios! ¡Y podríamos pasarla muy bien juntos! ¿De qué me estás hablando? ¡Ven aquí! ¡Nosotros dos juntos en una cama! ¡Podríamos divertirnos muy bien! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Nosotros dos en una cama! ¡Ay, sería muy bien! ¡Yo conozco a las de tu clase! ¡Y siempre necesitan un nombre a su lado! ¡Eres un barboso! ¡Suéltame que me sueltes! ¡Sí! 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 ¡Posiblemente lo sea! ¡Pero eso es más divertido para unas de ustedes! ¡Y tú quieres una regalada! ¡Podrías muy bien ser una de esas! ¡Y te aseguro que no vas a arrepentirte de ir a la cama conmigo! ¡Sí! ¡Yo te aseguro! ¡Te aseguro que soy mejor amante que Raúl! ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame a respetar a las mujeres, ¿eh? ¡Yo no soy ninguna cualquiera! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Para nada no lo eres! ¿Y tú cómo llamas a las mujeres si se le entregan a los hombres en estar casados? ¡Y además les paren dos hijos! ¡Mira! ¡Suéltame a traquer a la una! ¡No es por ser una regalada! ¡Si no, porque lo amaba más que mi vida! ¡Claro, claro! ¡Justifica de! ¡Justifica de! ¡Mira, mira, mira! ¡Si! ¡Dile a que dice de la cara! ¡Si es eso! ¡Fue porque confía en él! ¡Y mira! ¡Pues a tener mejor! ¡Tiene que un poquito de hacer absoluta ninguna explicación a ti! ¡Nicona explicación de mi vida! ¡Tú!